Y atención, porque llegó el gran Rubi Pérez, Dios con la doctora, vean esto que está demasiado bueno, mira cuerpo señora Oliver, malvado. Buenas noches, hola Venezuela, este público maravilloso, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la segunda temporada de su programa favorito, Ayudando a la Familia. De inmediato, sin perder tiempo, tengo mis invitados en el panel. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás doctora? Muy bien. Feliz de tenerte aquí, vienes con tu hermano, Alexander Cardoso, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Hay opiniones. Qué bueno tenerlos aquí, Sonia Alexander, sé que vienes por un nuevo problema, ya me lo vas a contar, pero antes, yo estoy feliz, estoy conmocionada porque tengo un invitado de lujo. Es dominicano, cantante, bueno, por muchos años con Wilfrido Vargas, desde los años 80 se lanzó como solista, con innumerables premios, reconocimiento, es el mejor. Sí, está con nosotros aquí esta noche, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rubi Pérez. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué maravilla, qué orgullo y qué honor, buenas noches. Ay, yo sí bailé con la música de usted, ay, eso era demasiado, yo bailaba así, ay, pero precioso, yo nunca pensé que no sé. A ella le gusta que mami, el de que pasa, la que está queriendo, bailando conmigo. Es que es una maravilla, de verdad que sí. Están emocionados los invitados y no es para menos, Rubi. Ya vamos a hablar dentro de poco de tu carrera, de tus proyectos que son muchísimos, pero vamos a escuchar, por favor, el problema que me trae Sonia del Carmen esta noche a mi programa, ¿sí? Ok, Sonia, cuéntanos, ¿qué sucede? Bueno, doctor, el problema es el siguiente, ¿verdad? O sea, que yo me casé hace muchos años, ¿verdad? Yo tengo 25 años de casada y yo me casé con Leonel. Leonel, por cierto, dominicano. Leonel, de verdad, él llegó aquí como de cuatro años, chiquitico, precioso era Leonel, después grande fue que se puso feo. Leonel llegó aquí a Venezuela y hicimos una vida los dos juntos para arriba y para abajo. De la noche a la mañana, Leonel decidió hacer aquí en Venezuela una carrera, y que de artista. Entonces, él empezó con una carrera de artista y que empezó a viajar porque él era cantante, ¿qué tal? A mí no me importó mucho eso, ¿verdad? A mí lo que me empezó a importar fue cuando él dejó de depositarme, doctora, porque él me abandonó a mí y abandonó a los hijos. Rubi, ¿qué opinas tú de la actitud del esposo de Sonia del Carmen, del señor Leonel Ventura? Dice que la abandona, que no le deposita. Bueno, es una situación difícil la que ella presenta. Yo entiendo que el hombre no solamente llegó al mundo para que sirva de macho, tiene que afrontar su decisión de hombre, ¿no? Y si creó hijos, debe mantenerlo, debe ser responsable con ello. Ahí está. Entiendo que si lo está haciendo de esa forma, lo está haciendo mal. Sonia del Carmen, ¿dónde está Leonel Ventura? ¿Qué voy a saber yo, doctora? No le estoy diciendo que él se la pasa viajando y que en Ecuador, en Perú, yo no sé dónde está ahorita. Él está de fuera del país. Que tengo una sorpresa, porque él está aquí en mi programa. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Leonel Ventura. ¡Ay, Leonelito! ¿Cómo estás, doctora? Caramba, Rubi. Buenas noches, señor Leonel. Sea bienvenido. Muy buenas noches con todos. Yo estoy totalmente sorprendido. ¿Cuándo llegaste? Esto no es problema tuyo. Usted no tiene que meterte en mi vida, Tony. Con todo el dolor que sea mi paisano de todos. Tú no tienes que estar hablando nada, Rubi. A mí me preguntaron sobre la situación de ella. Yo no sé ni siquiera quién es usted. Eso no es tu problema. Di una opinión de normal y corriente que daría cualquier persona con dos dedos de frente. No, los tuyos son ocho dedos de frente. Eso tiene más frente que tú tienes la frente más larga que cualquier. Ahora, totalmente, esa no es la actitud de todo, Armando, de tú venir para acá demitido. Mira, yo le voy a decir la verdad, doctora, porque ahorita que estoy aquí en su programa lo voy a decir. Este señor que está aquí me dejó a mí por un machete. ¡Dios! Sí, 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 así como lo está escuchando. ¿Cómo es esto, señor Leonel? El tema se llama así el juego del machete. Yo primero estuve con la salchicha adentro. Ahora el tema que estoy ahorita promocionando es el nuevo tema mío, el juego del machete. Bueno, si usted tiene un tema musical, vamos a escucharlo entonces. Y si bailaste con la salchicha adentro, ahora tiene que bailar el juego del machete. Prepárense pa' jugar con el juego del machete. No son roguen los cachetes que aquí les voy a aplicar. Todo va a cerrar, donde lo tenga guardado. Si el machete está oxidado, el buen parte de trabajar. No son roguen los cachetes que aquí les voy a aplicar. ¡Eso! 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 Yo voy a estar del lado, con el sencillo filoso. Con ejercicios jocosos, para el hombre y la mujer. A la vez que soy conmigo, el teneo es un escapitoso. Arriba el machete, arriba el machete. Y ya tú sabes, todo el mundo con los machetes en la mano, con los ejercicios que vienes ahorita. Ahorita vienen los aeróbicos, los ejercicios que dicen así todo el mundo. Arriba el machete. Un, dos, tres. Abajo el machete. Un, dos, tres. Al centro el machete. Un, dos, tres. Abajo el machete. Un, dos, tres. ¡Venga! Deme mi machete. Deme mi machete. Deme mi machete. Un tema bastante interesante. ¡Qué ridículo de verdad! Un tema con una profundidad de letra y un mensaje muy importante. ¿Qué le pareció este tema, señor Rubi Pérez? Súper bueno. La envidia libre. La envidia libre. ¿Mi opinión de verdad? Sí, señor, por favor. Yo no había visto algo más ridículo. ¡Los, pobre Lionel! ¿Le pareció ridículo? Claro. El merengue es muy difícil. Tú no tienes que estarme ofendiendo, 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 Rubi. Tú no tienes que ofenderme. ¡Ay, mamá! Me están pidiendo mi opinión y es un programa televisivo. Tú no tienes que estarme ofendiendo. No, no, yo no lo estoy ofendiendo. ¿Le pareció ridículo? Claro, porque es que lo primero, el merengue es muy difícil de interpretar. El merengue no se canta normal como se cantaría la salsa en la clave. El merengue, la clave es al revés. Y siempre tiene que entrar cantando en Anacruza. ¡Ay, doctora! Él está cantando encima de la clave, entonces... ¡Tú no sabes nada de eso, Rubi! ¡Cállate, ridículo! Aparte de eso, bailando también, yo no sé qué era lo que estaba bailando. La cochina envidia totalmente, Rubi. Se te nota que se te sale por los ojos. ¡Qué ridículo, doctora, que me canta un pedacito de Volveré! ¡Anda, Rubi! ¡Sí, anda! ¡Volveré! ¡Ay, esta canción me encantaba! ¡Anda, sí! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Porque te quiero! ¡Hasta tu puerto volveré! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya está bueno, ya está bueno, Sonia! ¡Ya está bueno, ya está bueno! ¡Belísimo! Tú no tienes por qué meterte con la mujer mía, Rubi, totalmente. No, yo le estoy cantando. Tú le estás cantando mal. Yo te agradezco que me respete la cara. Señor Onel, por favor, vamos a continuar con el caso. ¿Tú tienes otro hombre en tu vida, Sonia? ¿Qué? 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 ¡No, eso es mentira, doctora! Que yo me entere de algo, Sonia. Que yo me entere de algo, Sonia. Te voy a dar la segunda oportunidad. Tienes un nuevo amor en tu vida. ¿Hay alguien? Eso es mentira, doctora. Yo no tengo a nadie. Quiero rehacer mi vida. Es posible que tú me hagas la vida así. El hombre que lleva los cuartos para la casa soy yo, Sonia. Tú no puedes hacerme algo de eso. Esa casa vive con cuartos y todo, chicos. Yo te estoy hablando de los dineros. No seas estúpida. Ok, señores, por favor. Pero ¿y por qué usted siempre le habla a ella así? No es tu problema. No es tu problema, cabeza de Twitter. No le digas y respétalo. ¡Cállate la boca y cabeza de Twitter! ¿Y usted se atrevería a hablarle a un hombre así como usted le habla a ella? Pero si veo a un hombre frente de mí, yo le hago así. Cuidado, cuidado. Mucho cuidado. Bájame la mano. No, 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 no. Bájame la mano. A mí no me... Bájame el dedo. A mí no me paga la mano. A mí no me paga la mano. Tú me bajas el dedo. No, 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 no. Tú me bajas el dedo. No, 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 no. Yo te subo el dedo y la mano también. Yo te subo el dedo y la mano también. Vamos a continuar con el caso, por favor. Por favor, colaboración, señor López. No, no. Esto no es un ring de boxeo, señor. No es un ring de boxeo. También el tarifayo este que tiene aquí. ¡Mira esa forma tan ridícula de mí! Yo toco en esa pinta de pájaro. ¡Dios pájaro! Podemos retomar el programa. Silencio, pues. Vamos a continuar, Sonia del Carmen. ¿Tienes un amante o no tienes? ¡No, eso es mentira, mentira, mentira! ¡Ya lo dije! Esto voy a demostrar que es verdad. Que está aquí también en mi programa. ¿Qué pasa, profesor Botoya? ¡Qué! ¡Dios, profesor Botoya! ¡No, se pasó! ¡No, no, se pasó! Con los payasos se juegan, conmigo no. Hola, mamita. Este hombre era supuestamente profesor Montoya. El presidente de mi club. ¡No, no, se pasó, doctora! Te lo pregunté, lo negaste. Profesor Montoya, buenas noches. Dime que tú tienes algo con el profesor Montoya. Dímelo en mi cara. ¡Esa es mentira, Leonel! ¡Dímelo en mi cara! ¡Esa es mentira! ¡Esa es mentira, doctora! ¡No, no, no! ¡No, no! Aclaro las cosas. Sí tiene algo conmigo. ¡Ay, mamá! Tiene algo conmigo. Es mi mujer. La perdiste porque tú no tienes lo que me sobra a mí. ¿Qué es lo que te sobra a mí? Las trece, papá. ¿De qué trece me estás hablando tú, piensas? Cerebro, corazón y este hermoso cuerpo, papá. ¡Tú no estás viendo el cuerpo desordenado que tú tienes! ¡Tú no estás viendo! Por son, señor Rudy. Está tremendo o ridículo. Tú no me dices a mí ridículo. Pasa. ¡Ay, hombre, hombre! ¡Ay, hombre! ¡No, hombre! ¡Por qué agresividad! No, no, no. ¡Ay! ¡Tú no estás viendo el cuerpo desordenado! Conmigo no. Conmigo no. ¡Ridículo en la cara! ¡Payazo! Tú y el Rubín Pérez este. ¡Ya sabes, Rubín! Tú no vas a morir como la gente. ¿Qué le pasa? Tú vas a morir como los perros de la calle. ¡Ay, Dios! Sáquenlo, sáquenlo, atención. Yo lo aclaré, doctora. Le acaba de dar un infarto a Lionel Ventura. Yo te lo dije, te lo dije. Sigue discutiendo. Rubi Pérez preocupado. Ay, Dios mío. Oye, Rubi. Más preocupado que el novio de promotora. Rubi, salía. Rubi, escúchame, es un problema, es un problema grave, Rubi. Pero, ¿por qué me llaman al médico? Rubi, escúchame, escúchame, es grave lo que está sucediendo porque sabíamos que ese señor tenía un problema en el corazón. ¿Qué? Claro, y tú estás discutiendo con él. Te invitamos solo para que dieras tu opinión. Pero es que no se puso a insultar. Sí, pero, Rubi, tú eres un artista internacional, élite. Tú no puedes andar en esto. Por todo respeto, fue muy duro. ¿Qué hacemos, Rubi? Tenemos que acordar aquí tú y yo lo que le puedes decir a la gente. Rubi, porque tú le estabas buscando problemas. Estoy hablando con el señor. ¿Qué? Ey, 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 ey. Espera, espera, espera. Hermano, ¿sabes qué locura? Esto es una broma, Rubi. No, no, no. Esto es una broma. Esto es una broma, hermano. Mira, mira, el no es un doble. No, no, no. Ay, Dios. Ay, ay, ay. En la riqueza. Ay. Ay. No, 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 no. No me vengan con esa vaina mía. Aquí me han respetado todo el tiempo. No, 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 no me vengan con esa. A mí no me vengan con esa. Yo voy a subir donde Joaquín Rivera hay arriba y le voy a decir lo que acaban de hacerme a mí porque a mí siempre me han respetado. Y te estamos respetando. No, 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 no. No me pongas la mano. Nadie me ponga la mano. Dale, perfecto. Ok, nadie me ponga la mano. No debieron hacerme... ¿Por qué? Yo se lo dije... Ey, ey, ey. Yo te lo dije a ti, Fernando. Mira, Rubikita, Hugo. Somos productores. No, no, no. Tú te lo sabes a carregar. Yo te conozco y tú me conoces a mí, Hugo. No debiste hacerme esa vaina. Vaina, mano. Oye, yo te lo dije a ti, Fernando. Te dije que tú tenías que estar pendiente. No, a mí no, a mí no. No me vengan con esa. Hugo, te amo con locura. Tú sabes que tú eres... No, pero es que tú... Yo estoy creyendo de verdad. Por poco me dio un infarto a mí porque yo creo que yo maté a ese hombre. No, 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 no. No, yo voy para donde Joaquín. No, pero... No sale. No, 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 yo voy para donde Joaquín. Además, quería decir... ¡Bienvenidos todos a ¡Qué locura! ¡Belísimo! ¡Aquí es la música, la cocina! ¡Qué bueno, Marlboro!